¡Uy! ¡Qué onda! ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Skinners, ¿y ustedes cómo se llaman? A ver... Ah, bueno, aquí ya me puedo equipar antuertas para que vean bien, ¿no? Ahora sí. Cuando... ¿Se imaginan que me dieron una cabeza? Estaría muy agradecido con la vida. Aunque no creo. Lo veo muy poco probable, no tengo saqueo y así. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Señor, qué suerte tienen algunos.